Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 400.000 visitas, ¿esta canción la ha petado o qué? ¿O es que ya están todas puestas por 900 millones de visitas? Vamos allá, venga, ¿qué pasa con esta canción? Por cierto, no me he saltado ninguna, ¿no? Llevamos esta, 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 sí, nos quedan estas cuatro, ¿vale? Y luego ya tiramos con esta y ya finiquitamos. Es largo el álbum como nunca, por cierto, voy a cambiar un poquito de marco, ¿no? Porque la gente dirá, este tío está todo el rato ahí arriba, ¿se cree Jesucristo? Y yo sí, yo sí. Vea por la del FT con Nengo Flow, 25-8, es una locura, vamos allá. Yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado, tengo lo mío sin tener que aparentar, siempre ando con lo mismo, arrebatado. Que cada una es mejor, es que no te puedo decir, podemos venir aquí a jugar, tal, ha sido un partido complicado, tal. Es que cada una me parece putamente mejor. ¿Y cómo te explico yo esto? Pues no te lo puedo explicar, tío, no te lo puedo explicar. Me parece cada una mejor. Ya está, simple. Lo quiere, lo toma, increíble. Hola, siempre el inputón, pero nunca voy a cambiar. A mí me gustará, 25-8, ¿realiz? ¡Woooh! ¡Cabo cambiando el tono! Bah, aquí se me hubiera quitado un Dejar De la calle Ahí me hubiera quedado guapo A ver qué nos hace ahora Lo ve ahí No, es que en realidad le pega genial Bajada ya Es que luego la analiza y el perro este es que lo hace bien a la primera Que no sé, no sé por qué la analiza Bajuni Si Bajuni es todo lo perfección Este hombre, ¿pero qué pasa? ¿Quién hace los beats? O sea, está muy bruto esto, tío, de verdad Es que... No sé, los productores, por favor ponme a algo Una referencia Es que no, es que es todo muy bestiano Es todo... Es el Apocalipsis De verdad Es que no sé Estamos locos de la cabeza, por favor Va duro, va duro, eh Cuidado que en esta canción va durillo Ahí no se corta Dale duro, tío, dale duro No es que yo sea antisocial Es que tú das malas vibras Y no me quiero relacionar contigo Qué duro estaba Bajuni Qué duro está este tío Os lo prometo Cómo se puede estar tan pegado Está muy pegado O sea, a ver quién despega este hombre, ¿sabes? Me toca y no te vuelvas a refinar La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice Mi loco, tú eres el final Y en PR estás muy cabrón Sendihue puta Yo soy el mejor en esto No discuta No discuta Buah, es que esto es muy bruto, tío Es que son el tener el puto nivelazo, tío Tienen todo el nivelazo que hace falta Y es que lo seguirá teniendo, tío No sé Es que me parece Tener un nivel De saber salir por todos los lados Que le pidan En plan A ver, tenemos que hacer un álbum Venga, vale Pero tengo que hacer 20 acciones Entonces Yo me voy a coger Y a lo mejor en esta meto un manianteo En esta meto tal Venga, esto hacemos un FT Con este y este Y tiene que ir de tanto Y es que cada una Nos va enseñando una lección diferente Y yo, chapo, tío Chapo Es que no hay otra cosa que decirte, tío El estribillo Es de las cosas más espectaculares Que he visto, en serio El estribillo es Es muy brutal Me ha quitado los cascos un momento Porque literalmente Estoy pasando un calor tremendo Eh, parece que no calientan los cascos Pero estoy muriéndome Eh, literalmente A ver Si analizamos una cosita Eh, por ahora De las canciones que llevamos Yo creo que la que más me ha gustado Es la de Bad Bunny por Anuel Yo creo que es de las demás Bueno Luego está la de Duki Que no está mal Y la última Que es la que realmente transmite Es como la de René De Residente ¿Vale? Es realmente la que he visto Que más transmite Pero bueno Está ahí la cosa Está ahí la cosa Chavales Está ahí la cosa Volvemos al combate Es eso, tío Es ese estribillo, tío Es clave Encuentras el estribillo Y luego ya para desarrollar Lo que son las barras Y eso ya Va fácil, tío Vas con tus versos Tus rimas Total Fácil No, no, que sigue la pista Que sigue la pista No Esto no es posible No, estamos de coña, tú No, no, que sigue la pista Que sigue la pista El tito de Anfer Y se muere Por favor Deja un like Porque no se muera el tito de Anfer Como nos voy a comentar Lo del chaval Es que lo estoy viendo Y literalmente está sufriendo O lo han puesto en bucle Aquí hay algo que me raya Porque a lo mejor el chaval Lo han puesto en bucle Todo el rato, tío Y no está haciendo nada Está haciendo todo el rato en bucle Pero si es real El pavo Tiene que estar muy Tiene las peloticas así de hinchas Porque está Cuatro minutos contando Con los veo Y yo literalmente Me rayaría bastante Que a lo mejor Luego le dan un Playmobil Y dice el tío Hostia, que guapo O le dan un Richard Milly Quién sabe, ¿no? Pero Yo me compro una Reina Mufasa ¿Qué pasa, Karol? Párate Ok Que guapo En plan, no Como que va a Dice corta, tío Voy a empezar con otra cosa Y empieza con otra cosa No sé What the fuck Es muy raro en todo ¿Se va a acabar? ¿Se va a acabar? ¿Qué? Bueno, es 25-8 Él sigue todo el rato Nunca para Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entiendo el concepto Es muy perro Bueno, siguiente vídeo Let's go ¡Gracias!